Y contratos largos, ¿no? Es una situación muy delicada, muy difícil la que estamos viviendo ahora mismo. Antes cogías y... Pero hoy en día hay contratos que son duros de pelar. Sí, sí, sí. Es que yo no concibo a alguien que no juegue. Es que cuando tú no juegas, o sea, yo era insoportable. Yo en el banquillo es lo peor que me han podido dar a mí alguna vez, que me tocó estar en el banquillo por lo que sea. Que os lo digan mis compañeros, era insoportable, no se podía. O sea, yo, si hubiese sido el entrenador que está en el otro lado, me hubiese echado. Porque yo no tenía mentalidad de arropar a este, al otro, al otro. O sea, eso no iba conmigo. Yo siempre he ido ni capitanes, ni rollo, no. He sido muy a mi aire en todas las cosas estas. Y no concibo que puedan estar ahí viendo pasar los partidos, viendo pasar el tiempo. Viendo, joder, que se te va la vida. Sinceramente, se te va la vida deportiva. Que te vas a estar 10, 12, 14 años en el fútbol. Coño, busca algo que, ¿sabes? Cree en tu fútbol, crea. Tienes que creer en tu fútbol. Y no negociarlo con nadie. Estoy en el Barcelona, el otro, esto, el otro. En fin, estoy tan quemado que digáis lo que me digáis, conmigo no vais a hacer nada porque yo lo que quiero, lo que quiero, es que haya una rebelión, que haya algo dentro, que haya un volcán. Que pase algo, que pase algo en el Barcelona para que empecemos a salir hacia donde tenemos que ir. Que, ¿sabes? No, 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 pero lo hago porque... Porque lo sientes. Porque ya hay que descubrirlo. Hay que descubrirlo. Porque ya no quiero esconder a nadie debajo de la aparazón de la tortuga. Si te he entendido. Porque hay algunos que le gusta a uno, le gusta al otro, ta, ta, ta. No, 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 no. Esto es una situación Barça. Barça. Y se ha ido. Y se ha ido. Quien acaparaba todo, prácticamente el 80% lo dije aquí, y los otros escondiditos aquí, aquí, para allá, ta, ta, ta. Ahora que se han tenido que poner ahí, mira lo que está pasando. Es que lo que les ha venido encima, claro. Y yo pensé y dije, a ver, a ver, a ver, ¿quién coge...? Mira, todo lo contrario, me ha venido ahora mismo. ¿Qué hizo Karim Benzema? Que lo criticaba a todo el mundo aquí, que no corría, que no tenía actitud, ta, ta, ta. Se va a Cristiano, desgraciadamente, ta, 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 para el fútbol español y para el Madrid y para tal. Joder, que se dio un paso adelante. Dile. Eso es lo que yo quiero. Jugadores que digan, no juega, Diego, pues juego yo. Y cojo el compromiso yo y estoy en la responsabilidad yo. Esos son jugadores del Barcelona y del Madrid. Y del Bayern y del, yo qué sé, del que le guste el Sevilla. El Betis o quienes sean. Pero, pero de verdad, es, 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 es muy grave, es muy grave. Yo esperaba una rueda más contundente de Chávez y de prensa, ¿eh? Porque yo estoy de acuerdo con Soria que dijo, no, 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 Soria dijo, Soria dijo que para un momento de silencio total, que no hay que abrir un vestuario, se resigna. Darío ha comentado que no lo ha hablado. Pero el hecho de ir a la rueda de prensa, quizás menos, menos reiteraciones, menos reiteraciones y más contundencia, siguiendo el criterio, si ya ha detectado lo que sucede. Porque si él detecta lo que Lobo ahora manifiesta con conocimiento de un equipo sin personalidad, para resumir, sin liderazgo, dudando incluso de compromiso, que son los tres elementos, porque no estamos hablando de un súper talento. Messi no está. Son jugadores de un cierto, ganando mucho, que también lo ha dicho, pero sobrevalorados. Magnífico. Ese es el escenario. Pero evidentemente, ante esa falta de liderazgo, escúchame, hay que ir a Pamplona el sábado, a las cuatro y cuarto, suena la bola, ya ruda la bola, entonces, y con Xavi a la cabeza. Y este equipo, con estos, con estos bueyes, hay que, hay que, hay que tirar. Hay que tirar. Entonces, no puede ser tan sencillo. El Xavi Hernández tiene que tomar absolutamente el liderazgo, de una manera rotunda. ¿Por qué? Porque se ha quedado, creo que esto, esto tendrá información el Barça, después de este diagnóstico, tendrá que montar el tema, ¿no? A ver, pendientes estamos de que el Barça llegue a la Ciudad Deportiva, que llegue al aeropuerto de Barcelona y después de la Ciudad Deportiva, y Marfuster va a estar pendiente de eso. Bueno, para mañana en Jugones, darnos esa imagen, las que necesitamos, naturalmente, en una noche de crisis. Hola, Marc, muy buena noche. Es frío, ¿eh? Barcelona, ¿no? ¿Qué tal, Josep? Sí, como ves, yo no voy tan fresco como José. Aquí pega un buen aire y estamos muy pendientes de la llegada del Barça. Veremos si da tiempo para el chiringuito, creo que no va a poder ser, porque el Barça está a punto de aterrizar, pero mañana en Jugones veremos esas imágenes, esas caras. Si Ricky Puig ha acabado ya la casa de papel, la cara, sobre todo, del Englet, después de ese saludo de Lewandowski, seguro que ha hablado con los capitanes y le habrán dado un toque. Y mientras estaba aquí esperando, he estado mirando la última vez que el Barça jugó la UEFA en ese caso, que fue la temporada 2003-2004. Pero casualmente estaba Xavi, casualmente era la primera temporada de La Porta y he visto tintes, exacto, tintes muy parecidos a lo que fue aquella temporada, a lo que está siendo esta temporada. Fue la primera de Ronaldinho y vimos cómo acabó que el Barça, igual hay que tocar fondo para volver a salir a floto. Exacto, que se quedó fuera ante el Celtic. Viente imágenes, viente imágenes de aquello, ahora estamos viendo imágenes de lo que Marc comenta. Pues yo en realidad, el Celtic no me pasa, ¿eh? ¿Lobo, qué recuerdas aquello, Lobo? Pues una situación muy dura, pero no había estas circunstancias que hay alrededor, todo lo que se... Había mejor equipo, ¿no? Ah, ¿me está grabando deportivamente solo? No, hombre. Yo sí tengo ya... Yo he dicho que no lo había visto. Ahí mis recuerdos futbolísticos empiezan un poco antes, pero yo me acuerdo de ese momento y el equipo, fíjate, no había mal equipo. Es cuando Ronaldinho... Yo aún me acuerdo de ese partido contra el Celtic, que además no era fácil porque jugabas ahí en Santa Fe. Yo he dicho que no lo había visto. Me recuerda, Pablo, que dos años después se ganaron la Copa de Europa. Exacto. Yo he dicho que no lo había visto el Barça-Grobaric, es que ni me acuerdo. Y tenía... Sí, tenía la Tepa de borrarlo, pero... Pues un niño no era así, Jota. No, hombre, que lo que hice... Era un poquito de memoriado, ¿eh? No, lo quise borrar. Lo quise borrar de mi mente. Lo quise borrar de mi mente. Lo he querido borrar de mi mente. Lo he querido borrar de mi mente, que no quiero yo... Lo borré de mi mente. F5 refrescar. Pero, ¿con qué te has quedado, Tomás? Con que el Celtic ganó, o con lo que ha dicho Giuseppe, al cabo de dos años se ganó la Copa de Europa. Pero si quieres, hacemos el chiringuito en 2023 y tiramos a Vigan a la Copa. Porque algunos... ¿Qué hacemos? Algunos... ¿No recortaremos a este chiringuito? Ahí había jugadores... ¿No va a tirar el tiempo? Ahí había jugadores como Luis García, estamos viendo algunos jugadores. Y luego se hizo una buena... Se hizo una limpieza, se quedaron los buenos, se fueron otros. Mira, estaba ahí Gerard, mira qué jugadores había, mira qué jugadores había. Si luego se fichó como se tenía que fichar, se estructuró bien y luego se pudo ganar. Había dinero en caja, es que ahora no hay. A ver, queremos saber también lo que dicen en Barça TV o Barça TV. A ver, sí, es interesante. El canal oficial del club, ¿no? Darío, que en su momento criticaba mucho a Koeman. Claro, el canal oficial del club. ¿Y ahora qué tal? Sí, pues criticaban duramente a Ronald Koeman y parece que esas críticas en el canal de Barça TV han vuelto otra vez a señalar a la figura de l'entrenador. Sorprendentemente, la verdad, sí, sí. Es la primera vez que haciendo un repaso de Barça TV, volvemos a escuchar críticas al entrenador. Y señalan a Xavi Hernández. A ver, a ver. ¿Pu, cuánto tardau? El club. Ell, como entrenador, ha de prendre mesures. Vull dir, al Barça no es pot permetre això. Això és un punt d'inflexió, des d'avui, màxima exigència. Els que ens hem de revelar i que hem de canviar les coses. I, evidentment, el primer que les té que canviar és ell, que és el responsable d'aquesta plantilla. Hi ha determinats jugadors...